Bueno, atención, cuadro de situación por el COVID, lamentablemente un nuevo salto en los casos. Hoy fueron confirmados 11.765 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros suman 1.613.928 positivos en el país, de los cuales 1.426.676 son recuperados y 144.089 son casos confirmados activos. En las últimas 24 horas se notificaron 145 nuevas muertes, 80 hombres, 65 mujeres. Al momento la cantidad de personas muertas, 43.163. El dato significativo es un nuevo salto en la cantidad de casos. Hoy fueron confirmados 11.765 casos positivos de COVID-19. Este es el reporte diario vespertino y es seguramente en conocimiento del adelanto de estos datos. Con los datos anteriores, los del día de ayer y los que ya estaban en el día de hoy, seguramente es el motivo, el origen de esta reunión que tuvo lugar en la Quinta de Olivos, del Presidente de la Nación con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo imagino preocupado, como todos nosotros, por el crecimiento exponencial que está teniendo particularmente los casos de coronavirus en el conurbano. ¿Tiene usted idea de por qué podría pasar esto? Hay algunos que creen que estamos pagando el precio de Maradona hasta ahora, de una gran cantidad de concentración y circulación de gente en todas partes. Sí, bueno, el tema de Maradona es uno de los tantos que hubo y en realidad creo, recién estaba viendo la nota de la cronista de Mar del Plata y ahí lo decía muy bien. Las actividades al aire libre no están bien si hay mucha aglomeración y mucha gente, pero lo peor es lo que no vemos, o sea, las actividades clandestinas en lugares cerrados que no están permitidas. Eso es mucho peor porque al ser en lugares cerrados la posibilidad de circulación viral es peor. Entonces sí, varias concentraciones que hubo y más la sensación de la gente que la vemos en la calle, que ya el barbijo se usa más o menos, se usa debajo de la nariz o por el costado o no se usa. Hay como un relajamiento general y hay como una sensación de que esto ya pasó, ya terminó, no sé, ahí estamos viendo una imagen de un montón de gente. Sí, la verdad. Esto lo estamos viendo. Y la verdad es que todo eso es lo que no hay que hacer. Se permitieron actividades porque, bueno, hay que balancear un montón de cosas, eso es obvio, ya lo decían ustedes también, pero la verdad que estamos un poco preocupados porque estamos viendo algo que se veía venir y ahora estamos justo en un momento de bisagra de ver qué hacemos con esto. Si vamos a seguir así, probablemente las consecuencias sean bastante malas. Si podemos empezar de vuelta a tener conciencia, a cuidarnos, a mantener la distancia, a cubrirnos bien la boca en la nariz, a lavarnos bien las manos, a tratar de limitar el contacto con la gente bien en la fiesta. Nos vamos a juntar muchos con familiares mayores porque los chicos jóvenes, que son los que hacen estas actividades más, por ahí tienen amigos conocidos que tuvieron COVID y no fue mucho, entonces no pasa nada, pero son transmisores también de la enfermedad. Y hoy yo tengo un colega internado en terapia intensiva y esto sigue pasando. Y cada vez va a pasar más si no cambiamos ahora lo que estamos haciendo y si no empezamos a pensar de vuelta con el respeto que teníamos al principio o hace unos meses, probablemente volver al principio ya sea imposible. Pero sí es el momento de la responsabilidad individual de verdad ahora. Martín, para colmo estamos ante un panorama. En un rato le vamos a mostrar a la gente un mapa del Reino Unido de la Gran Bretaña en donde la mayoría está en color negro y esto es la orden de quedarse en casa. Directamente, de no moverse en casa. Y es, no digo tres cuartas partes del país, pero hasta ahí. Y eso es que están haciendo un desarrollo muy rápido de la vacuna que todavía obviamente no tiene tiempo de actuar. Quiero decir con esto que hay no una, sino dos cepas de transmisión mucho más rápida que es posible que esté en la Argentina y no lo sepamos. Ya está en Chile y ya está en Brasil. Y entonces este panorama nos va a complicar muchísimo. Es posible que la cepa esta que se encontró en Gran Bretaña esté en Argentina porque hasta que se comunicó y todo, por más que se cerraron las fronteras, es imposible de parar. En Europa hubo corte de queda en ciudades muy grandes. Hubo toque de queda, la gente no puede salir de la casa. Lo ideal sería, lo que vos decías de Gran Bretaña, lo ideal sería no llegar a eso acá. Lo ideal sería, por eso decía, ahora no estamos en una situación desesperante. Estaría bueno no llegar ni siquiera cerca de eso. Recordamos que todo el esfuerzo que se hizo, que hicimos todos, para evitar que colapse el sistema de salud, funcionó en general. Pero ahora, contamos con nosotros los médicos, estamos muy cansados también. Fue un año muy duro, entonces la manera de encarar una segunda ola, vamos a ver cómo se puede responder. Entonces es muy importante la responsabilidad individual. Miren lo que está pasando en Europa, lo que decías vos recién. Doctor, gracias por el tiempo. Gracias por ver el video. ¡Gracias!